OHL es quizás uno de los títulos más castigados del mercado desde el pasado ejercicio. Desde el punto de vista técnico no hay nada por el momento que nos indique que ha pasado lo peor para el título. De hecho los máximos y mínimos decrecientes siguen intactos. Ahora bien, recientemente en uno de los últimos consultorios de análisis técnico comentábamos que a pesar de que la tendencia bajista seguía intacta, se nos abrió una pequeña ventana de trading al alza en torno al nivel de precios de los 19,27 euros. Comentábamos que siempre que tuviéramos claro que colocábamos un stop de pérdidas en el hueco alcista, podríamos abrir largos para trading y lo cierto es que no lo está haciendo nada mal en los últimos días. Con esto no quiero decir ni mucho menos que se haya visto lo peor porque no lo sé. No tenemos por momento figura de vuelta, pero es cierto que el hueco alcista se ha rellenado y desde ahí el precio ha salido con fuerza al alza. Sigo creyendo que mientras no se cierre o lo que es lo mismo se anule dicho gap, hay lugar para la esperanza. Gracias. Gracias. Gracias.